Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo capítulo de Fénix Capítulo... 24 24, 25, 26, no lo sé Mira que dije, pues lo voy a mirar Que tal, que pim, que pam, que pum Bueno chicos, pues estoy aquí en la sala de baúles Y como ya he hecho el techo He hecho el techo y no sé Me ha gustado Fíjate que yo soy de esto de que hago las cosas Y la hago y digo, no me gusta Repito de una manera, no me gusta Tengo que hacerlas 4 o 5 veces hasta que me agradan Y este techo me agrada, en especial esta parte de aquí Está así, no sé, como se estrecha Esto se ensancha, luego aquí esto se estrecha al máximo Esto se ensancha ahí, pam, pam, pam No sé, me gusta mucho como queda Aparte de hacerlo, he iluminado todo Aunque hay sitios en los que aunque haya eliminado Como veis, aquí está bien de luz Pero si quito esto, esta parte es negra completamente Y bueno, tengo que solventar esos problemas Pero bueno, ya he hecho techo por todos los lados Donde hay antorchas Bueno, estas que yo creo que ni las he quitado A ver Va aquí, aquí parece que no pueden aparecer mobs Aquí, aquí sí Vale, voy a dejar solo los sitios en los que pueden aparecer mobs Por aquí, aquí pueden Sí, aquí sí pueden Vale Por aquí esto va bien Bueno, tengo todo esto de aquí Muy bien, yo creo, ¿no? A mí me gusta como queda el techo Esta parte de aquí, bueno No cuadraba todo bien que tenía que cuadrar y tal Pero bueno, he sacado recursos De donde no lo sabía Pero me gusta, me gusta como está quedando el techo Bueno, aquí los putos animales Se suben Como veis ya Cerdos, ovejas Ovejas Ah, vale, las ovejas Se subían por aquí Y me lo quitaban todo Así que he tenido que poner estos postes ¿Vale? Para que no entren por aquí Porque se subían ahí arriba Y al bajar Me lo quitaban todo Y aquí esto, bueno Tengo un par que replantar Esto está creciendo muy bien Y ahora voy a tener una Una granja de setas Ya ves tú ¿Quién quiere una granja de setas? No sé No van a empanar las setas Pero bueno Aquí ya los los tengo hechos Las granjas de vacas y tal Las tengo que estar alimentando Lo cual no tengo trigo aquí Así que os quedáis sin comer por ahora Ya tengo cuatro Cuatro Aquí es donde voy a tener la de pollos Que bueno, me falta un poco de reston y tal Y lo acabaré después Y aquí he hecho ya la zona de encantamientos ¿Vale? No me convence esto Ya como os digo Esta parte de aquí igual Le voy a bajar la una Pero es que no sé La quería hacer un poco lúgubre 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 Y bueno Es más o menos oscura Intentaré Iluminarla de una manera Que quede oscura Pero que no aparezcan mobs Y tal No sé Eso me ocurre algo He traído ya todos los libros por aquí Los libros más importantes están ahí ¿Vale? Y los menos aquí Son Power 1 Eficiencia 1 Tal 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 De encantamientos No No he hecho más Me falta y poner las vallas Vale De igual Os quería comentar una cosa De la granja de calamares Y es que Le he cedido los derechos Para hacerla a Nacho Porque me dijo Bueno Quería hacer una granja de De Putos cactus Que no me salía el nombre Y me dijo Que quien tenía Me va a preguntar esta mañana ¿Quién tiene una granja de calamares? Y le he dicho Yo Dice Ah vale Digo Pero no está acabada Y dice Entonces ¿Qué vas a hacer? Y digo Pues te la regalo Y me dice Ah vale Pues gracias Y digo Ah pues de nada Así una cosa Tal que así Y se Se le ha dado Lo que tenía ya hecho Le da la El agujero Que tenía hecho Y nada Le hará a él Todo bien Todo correcto Ya tengo pensado Lo que quiero hacer aquí Vale Y lo que me gustaría hacer Es como hizo Doc Con un zombie Yoki De estos que van montados En un pollo Poner un aldeano En los raíles Y que vaya detrás Y que se vea como El tonto del zombie Persigue al aldeano Y se vea ahí Dando vueltas Con su pollito ¿Hace no han sido pollos? Vale Opiemos todo Lo que hablo Entonces Lo que voy a hacer hoy Voy a trabajar ya En la superficie El aire Sol No quiero que me dé el sol Vale Entonces Aquí me he hecho Una plantación De cactus Extraña O sea Necesitaba cactus Y me he puesto A hacer esto Como ya no lo necesito Pues hasta luego Amigos Pero voy a recoger Que luego sois Una paliza En En plantaros Coño Que no me sale el puto Dios Estoy con los nombres Últimamente Que Dios santo De mi vida De mi corazón Vale Es que Nacho Le ayudaba yo a Nacho A hacer cosas En plan O te vendo cacao Y tal Por cosas Y yo le pedía cactus Pero es que cabrón Nunca ha tenido cactus Hasta Y ahora cuando casi No lo voy a necesitar Yo creo Es cuando va a hacerse La granja de cactus Es en plan Un Mind Mind game Impresionante Entonces Lo que voy a hacer ahora Va a ser ya Rellenar toda mi isla De clay Oh si baby Oh si Entonces Tengo Más o menos claro Como lo voy a hacer Voy a utilizar este color Este va a ser principal Y luego el verde Lo voy a usar Como si fueran No se El césped Yo creo Vale Entonces va a tener La primera capa A ver Que yo me entere Primero tengo que quitar Todo esto de aquí Ah Pensaba que tenía La otra pala Va a gastarla Pero no la he guardado No 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 Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Entonces Por aquí Es que quiero guardarme la tierra Que luego ando Llorando Porque no tengo tierra Entonces Que me lo puedo dejar Me puedo dejar el hacho Por ahora no le quiero para nada Vale A ver Dame toda la tierra Luego es que me voy llorando Joder no tengo tierra No tengo tierra por ningún lado Y luego la voy dejando tirada por ahí Cual perro ambiente Vale Vale Entonces Gua Gua Mi zona antimiedo No mi zona Mi zona de miedo A ver cuando tengo miedo Me escondo Ya me haría una en la casa Ya Que zona antimiedo Reinicio el servidor en 5 minutos What the fuck Desde cuando No no Es que el servidor se ha caído Ja Desde cuando es esto Por Dios y por la Virgen Pues nada chicos Cuando vuelva El servidor Pues Volvemos a grabar Vale chicos Bueno pues He abierto el servidor Y he dicho Voy a Hacer cosillas Sin grabar Y bueno Ya tengo que Vendría siendo La primera capa De la isla Que es esto Son los bordes Vale Entonces Ahora Lo que nos toca Bueno He gastado 16 No 17 No 16 16 Stacks De De Clay verde De esta Solo para hacer Los Los bordes Pero bueno Creo que no tendré Problema Porque tengo Dos baulos Y medio Llenos De clay O espero No tener problema Así que voy a hacer Ahora Lo que viene siendo Esta capa De aquí Entonces Lo que yo quiero hacer Con Esta por ejemplo Es Mira Cojo así A los random Sabéis Y hago un poco De esto así Por aquí Podría hacerlo Vale Entonces Lo que hago es Colocar esta Tal que por aquí Como si fuera No sé Como Césped más húmedo O O no sé Entonces Esto subiría un poquito Por aquí Vale Esto por aquí Así Subiría esto Pues no sé Por aquí Así en plan En plan así No hay otro plan Que valga Vale Y quedaría Como si fuera Una mancha No sé Yo creo que Está guay La idea Pienso yo No sé Lo vi así Y dije Es que claro De un solo color Es musoso Y si lo hago Como Como abajo En plan A rayas Va a quedar eso Que va a marear Un cojón y medio Así que Al final Lo voy a poner así Mientras tanto Y os quería comentar Una cocilla También Una cocilla Muy bonita Y es que Voy a estrenar No sé Si es serio Va a ser Solo un par de capítulos O tal Con Nacho Aunque eso Lo voy a subir yo Es Como me enseña A jugar PvP Porque yo Al PvP Soy Por así decirlo Un manco De cojones No Nunca me ha gustado El PvP De Minecraft Y bueno Ahora me está Picando un poquillo Curiosidad Pero como ya os digo Soy malo Muy malo Realmente malo Y Pues nada Subiré mañana Supongo que cuando veáis esto Ya estará subido Mmm Si Yo creo que si No estoy seguro La verdad Pero si Lo subiré antes El de PvP Y luego subiré Fenix Pero bueno Si es eso Estará Estará subido Y nada Os quería avisar Solo de eso De que Ya os digo No sé si sea La nueva serie O Solo van a ser Unos cuantos capítulos O como Cuando y donde No tengo ni idea Chicos No tengo Ni idea De nada No sé Nada De Nada Vale No voy a tapar Los agujeros Porque no me apetece Entonces A ver No 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 Y esto por aquí Y esto por aquí Por ejemplo Que no quiero que se me spawne en creepers Y me lo revienten todos esos pequeños hijos de puta verdes A ver Entonces Puedo ponerle también por aquí Yo creo Igual un poquito Tal que Así Y esto ahora sí Así Igual Es todo O sea En el momento en que En que acabes de hacerla Lo único que tengo que hacer es Mirar Observar Y decir Pues igual queda mejor Este de aquí Y tal Esto Obviamente como ya os dije Ha sido muy raro Que en el techo Me haya quedado conforme a la primera Porque soy de cáncer Mucha gente Entonces Lo que haré con esto será Me subiré por aquí arriba Bueno Fuera de la isla Obviamente O en el centro Da igual Me subiré aquí Y miraré Y diré pues Esta aquí Si me gusta Porque se ve también por ahí O agrandarla Esta un poquito por ahí Para que se note Ahí en el corte O esta no me gusta Esta afuera ¿Veis? Esas cosillas Y Voy a hacer ahora En este de aquí Voy a rellenar Esto Voy a tomar por culo Este he dicho Que lo quería agrandar Ya que estoy por aquí Lo agrando así En un momentazo Perfecto Perfecto Y bueno Ya gasto esta por aquí A ver Vale Lo que quería hacer también Era A ver Esto por aquí Dame un stack de clay normal Por aquí Entonces Lo que quiero es Dame un stack de estos Vale Marrón Bien Entonces Lo que quiero hacer aquí Como os dije Eran árboles Como ahora mismo No se como es un árbol Si os digo la verdad Voy a coger Un sapling Y unos huesos Con Un poquito de tierra Por aquí Y por ejemplo Quiero que un árbol Este Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Voy a agrandar un poquito Esto Vale Este aquí Por ejemplo Vale Entonces Lo voy a hacer De esta manera Fácil Y segura Vale Cojo esto Cojo esto Y hago esto Vale Entonces tengo este arbolito Este arbolito Aquí Entonces Lo que yo haría Sería Lo que tampoco tengo claro Es la clay Que tipo de clay Quiero Quiero usar O voy a usar O el que Porque Si hago de esta Se va a repetir mucho Pero es que claro Tampoco es callar Mucha clay verde Igual lo haría De otro color En plan Amarillo O algo así Árboles amarillos Porque esto tiene No es un verde Así Tiene más bien Un verde De desierto ¿No? En plan Sequedad Entonces igual Unos árboles Amarillos Es que no tengo No tengo ni O rosas Árboles Árboles de rozas Ay Rosa A ver Tengo amarillo Por aquí No No En serio No voy a tener Nada amarillo Ni rosas Ni nada A ver Dejar esto Ya por ahí Me parece preocupante A la vez que Alarmante En no tener Nada amarillo Ah mira Ahí tengo un par Por naranjas Sin hablo Es que estoy pensando Porque si me Mi cerebro Ya sabéis No puede hacer Dos cosas a la vez Entonces no puedo Estar hablando Y estar pensando En qué tipo de color Quiero que sea Tengo que analizarla Una por una Creo que me traje Popis Me las traje Sin querer Y yo creo que Me van a hacer Un gran favor Si me las traje Dime que me las traje Haga No tengo popis En serio Ah esto me daba Amarillo Si coño Si tengo que tener Popis Si yo me las traje A ver Popis 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 En serio En serio Y colorante rojo No tendré O sea Tinte rojo Porque me suena De haber crafteado En algún momento Tinte rojo O es Aranciferis Vale Pues voy a sacar A ver Un par de popis No me voy a ir Hasta el nether Ni hasta La granjita De hierro Porque no me sale A ver Yo creo que con dos Es más que suficiente No No de coña Necesito Cuatro Vamos Ahora si Perfecto Uy mira Te cojo Te cojo Te robo Te llevo Que raro Que no me hayan Spawneado Mobs Tengo que tener Más cuevas Ahí abajo Madre mía Para que no me hayan Spawneado Nada por aquí Vale Perfecto Bien Entonces Uy Este caballo No se que voy a hacer Con el No tengo ni idea Vale Entonces Lo que he dicho Que quería hacer Era probar Con tinta amarillo Y tinta naranja Vale Entonces Me das esto Y esto Y tengo doce Bueno Pues la mitad Así Me ha dicho Doce y la mitad ¿Cuál es la mitad? No Me falta una amarilla En serio En serio Una amarilla Aquí Bueno Ya te cojo a ti Dame por culo Vale Me voy a hacer un stack De cada No llevo Esta puta Por aquí Dame dos stacks Stacks Eh Tú por aquí Me van a sobrar Cuatro de naranja Bueno Veremos a ver Cuál me queda al final A lo mejor No me ha quedado ninguno ¿Y sabéis lo mejor de todo? Es que creo que tengo Clay amarilla Y naranja En un baúl ¿Cómo no voy a tener clay Amarilla y naranja? Joder Doji Me cago en tu puta madre Si Seguro que tengo aquí un montón Joder No tengo Creo que no tengo Creo que no tengo Y me tengo que cratear Porque soy gilipollas Madre mía Perdón por el retraso Chavales A ver ¿Cómo puede quedar? Voy a hacer dos árboles de prueba Y a tomar por culo Tres por ahí Tres por aquí ¿Vale? Ahora Envolviendo el árbol Vale Es simplemente tres Yo pensaba que eran distintos Yo pensaba que tú eras distinto No eras como los otros Calle a puta y chupa Se me va la cabeza Se me va Ey Y se me van los FPS también Ey Ey What's up Coño Se me han ido los FPS A ver Por aquí Por aquí No Por ahí no Voy a seguir los patrones Más hombre Unos tres Uno Ey Whatsapp Vale A ver ahí Pues se viene aquí Uy Uy que raro Lo estoy viendo Que queda Me falta esto Entonces ahora me falta Esto de aquí Aquí está el martillo El martillo El hacho Que no te vale de nada Aquí Pide perdón por el retraso Por favor Así Perfecto Si no te falta tanto Entonces esto Vendría siendo Bueno Lo voy a poner ahí Voy a gastar una Ay Que árbol tan cuqui Que cuqui Vale Voy a hacer otro Ahora va a ser naranja A ver Entonces son Esto es naranja En serio Madre mía A ver Son tres en el medio No Si Ah bueno Claro Que es uno más Entonces Ah Esto lo tengo que Borear con tres Así Y aquí tengo que hacer Tres Tres Y tres Vale Entonces Voy a subir por aquí arriba Aquí tengo que colocar Tres Por aquí Supongo No Ah no Era en otra altura Otra altura más Por aquí Así Perfecto Como Igual aquí Tal Que pum Que pam Pues le pongo Una antorcha Y me Quito líos Entonces Tengo un poquito De tierra Que voy a hacer La de la envolvente Vale Y tengo que Como Tres Si Sé que en el otro Uno sobraba Pero me Me da igual Así Y así A ver como queda este Ay pues tampoco Queda mal No chicos Ay Que bonita va a quedar Mi isla Por dios Muy buena Yo creo que va a quedar bien No sé Voy a hacer Yo creo que voy a hacer Uno de cada color Ahí en plan Hola Soy retrasado Soy retrasado Voy a decir algo así Vale Perdón Si alguien es retrasado No quería Intentar ofenderle Soplo Que soy tonto Vale Entonces Árboles Yo creo que sí Que estos quedan bien Serán todos SOAC Porque no me voy a poner A hacer Uno de sabana Uy igual sí No sé No sé No sé Todo es verlo Y yo creo que Lo voy a dejar por aquí Porque Bueno Dejarme que mire A ver cuánto tiempo llevo Que lo miro en un segundito Así Tac A ver cuánto tiempo Ay coño Si no paro el vídeo No puedo mirarlo Eh Ahora En medio segundo Estamos de vuelta Buah Medio segundo No 2 con 4 0,245 milésimas Madre mía Menos de un cuarto de segundo Buah 0,245 Sí Porque Un cuarto sería 0,250 milésimas Vale Que me voy por los laureles Bueno chico Pues lo voy a dejar por aquí El próximo día Supongo que cuando grabe Ya tendré La isla hecha Espera A ver Porque me voy a pegar Una buena palicilla Aquí hacer la isla Y lo que haremos No sé Estoy en duda No sé si empezaré A hacer el hub Ahí abajo del todo De los caminos A las islas Si acabaré de construir Bueno acabar Seguir con el ayuntamiento Empezar a construir La casa La casa desierta Que va a haber ahí arriba O los muros O tantas cosas Que tengo que hacer Que me va a explotar La cabeza Y las manos Y todo El ratón Ya me está diciendo Basta Hace todo naciones No El botón izquierdo Del ratón Ya Está diciendo Basta La rueda del ratón Me va Me va también Muy muy mal Sabéis No sé Le he metido ya Mucha traya Este ratón Tiene ya dos años Ay Steel series Que mala marca Tenéis Cabrones Es un kinzu Un steel series kinzu No sé Como yo soy ambidiestro Pues hay veces Que juego con el ratón A la derecha Y entras con el ratón A la izquierda Y este ratón Pues además es pequeñito Yo no sé Tengo una mano Mediana Ni grande Ni pequeña Y se me Se me Ajusta muy bien A la mano Y me gusta mucho Lo que pasa Que falla mucho la rueda La rueda Se la da mucho uso Y yo como Es el maincraft Para coger los bloques Y tal Tengo que expulsar la rueda Para que me lo ponga directamente En plan Vale Yo tengo así Doy a la rueda del ratón Y me lo pone en la hotbar Entonces además En el TS hablo pulsando La rueda del ratón Y se casca muy rápido En Minecraft también Es muy Muy exigente Con el botón derecho Y se me casca Además el LOL También lo es Todo es muy exigente Y me tengo que comprar Otro ratón Y unos cascos Que también se me han roto Los cascos Dios Porque se me rompe Todo a la vez No tiene sentido No se puede romper Un año una cosa Otro año otra cosa Como hace el ordenador El ordenador del año pasado Le cambié la placa base El anterior La tarjeta gráfica Hace un mes La RAM Que compré 8 GB de RAM Coño Ordenador Es como el ordenador No te rompa a la vez No a la vez Ratón Micro Y cascos Micro ya lo he repuesto Con el Yeti Pero el ratón No y los cascos tampoco Y espero que Bueno una fombrilla Me la tengo que comprar Porque tengo también Una SteelSeries XXL Pero esta más negra ya De Fanatis Pero esta negra Que esta tiene 4 años ya Me la compré cuando Ese Y el teclado Me lo compré el año pasado Uno Sonic Strike Gran teclado Joder Me encanta Se escuchará mucho Mira Pero es que me encanta Que se escuchen Los teclados No sé Me gusta mucho A mis padres Les doy mucho volvulo Con él por las noches Porque siempre Me están escuchando Y me dicen Niño Apaga eso Y digo No quiero Viene a casa A mi habitación Me suelta una hostia Y se va Y yo pues paro Así que nada chicos Yo me voy a despedir por aquí Y nos vemos Jueves Sí Jueves Con Fit the Beast Jueves Fit the Beast Sí Jueves Fit the Beast Y viernes Vanilla otra vez Y a lo mejor No sé Más PvP Con Nacho Igual Juegos del Hambre No sé Que lo decida él Que yo estoy abierto 24 horas Pero no tengo las piernas abiertas Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente Episodio Ya no digo más programa Adiós Una cucaracha Una cucaracha